Esto que dice así Que chulos ojos tiene mi prieta Bonitos modos Que chula mujer Aunque soy pobre Soy muy borracho Así me quiere Porque sabe querer No sé qué siento Por esa prieta Con su boquita Flor de un rosal Aunque en el mundo Hay muchas prietas Pero no todas Se quieren por igual Ay, qué martirio Cuando me acuerdo De los besitos Que ella me dio Que sea su boca Tan misteriosa De la vida Jamás lo olvido yo Recuerdos Allá en mi cantón En mi campo Como dice el mexicano En mi rancho Se le dateamos esta música A las muchachas Era bonito Así que Recordando Que esté bien Cuídense Bye Amén Améu 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 Gracias.